Canal 6 TV El Tribunal Electoral del Estado de México ratificó a Jesús Tolentino Román Bojorquez como alcalde electo del municipio de Chimalhuacán en los pasados comicios del 1 de julio. En primer orden se propone la acumulación por advertir conexidad en la causa. Los actores pretenden que se declare la movida de la elección porque supuestamente existieron irregularidades graves que no fueron reparadas. Sin embargo, sus agravios se proponen inoperantes porque resultan genéricos, pagos y suscriptivos. En sesión solemne, el tribunal declaró infundados los agravios, esto después de una exhaustiva revisión de los procesos que no modifican el resultado de la elección. Y es que el Partido Movimiento Regeneración Nacional, pese a obtener menor número de votos, no aceptó la voluntad popular e impugnó ante el Tribunal Electoral. Cabe recordar que desde el recuento de votos en la Junta Local y ante representantes de todos los partidos, Morena quedó en segunda posición e incluso el margen se amplió. Con esta resolución se ratifica el triunfo de la planilla del Revolucionario Institucional en Chimalhuacán para alcalde y miembros del Cabildo.